Tertulias en sintonía Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Tertulias en sintonía Tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. Hola, hola, bella alma. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde te encuentres, bienvenido a este, tu canal, con tu amiga Nieves Martínez. Estoy feliz de este encuentro con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos una transmisión especial porque estaré volando a Ciudad de México. Con lo cual, este video quedará grabado para que puedan seguir disfrutando de todas las tertulias en sintonía. Y hoy una más con nuestro queridísimo amigo Arlequín. Por eso nos hemos ocupado y preocupado de estar con ustedes preparando esta sesión para todo lo que se está viviendo en estos momentos. Y vamos a darle paso a mi querido amigo Arlequín. Si aún no te has sumado a mi comunidad, te invito a que lo haga. NievesMartínez.com.mx Nieves la paz interior, que así me encuentras en Facebook y en Instagram. O Nieves paz interior, que así me encuentras en Telegram. Dale me gusta a este video y comparte con toda la comunidad de gente despierta a la cual conoces. Que estoy segura de que les va a beneficiar muchísimo. Vamos a dar la más cordial bienvenida. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nieves querida? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo está bien por ahí, por España? Todo muy bien, todo fenomenal. Ya está el calor tomando posiciones porque ya se está recolocando. Yo acabo de venir de Burgos, pero en Burgos ha hecho un frío el fin de semana tremendo. Pero el calor en... Burgos siempre hace frío. En Burgos es frío, pero es raro en esta fecha de verano ya que haga frío en Burgos como que es raro ya también. Sí, ya, pero bueno, ha llovido un poco, ha lloviznado, ha hecho frío y ya se siente un poquito la diferencia. La verdad es que 10 grados de diferencia de 24 a 34 en Madrid, pues sí se nota bastantito. La diferencia se nota y es sustancial. Pero aquí ya están entrando en el verano. Apenas entrando porque la verdad es que lo que hemos tenido en Latinoamérica es calor de adeveras. Esto todavía no ha hecho más que empezar aquí en España. Está suavecito, así que nada. Enseguida se empiezan a quejar porque es un clásico, pero está apenas comenzando. ¿Tú cómo vas, mi querido amigo? Pues aquí con lluvia, nieve. Aquí en Panamá ya han entrado las lluvias, que además se agradecen porque refresca bastante. Claro. Ya no hay que poner aire acondicionado tanto. Se puede estar más fresquito. Refresca por las noches sobre todo. Se siente mucho que refresca. Y la verdad que sí, que se está bastante mejor ahora con la lluvia. Y esperando ya las ballenas y los delfines que me van a pasar por aquí, por la puerta de casa. ¡Ay, qué divino! Sí, además vienen con las crías. Vienen recién partidas y vienen con las crías. Se ven desde la orilla. Es muy estrechito esto. Entonces, se pueden ver desde la orilla. Se ven perfectamente. Y saludan a la gente. Se ponen delante de los barquitos. Se ponen, entonces... Son divinas, ¿eh? Son divinas. Y el canto y el sonido que hacen es tan maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de verlas en Mazatlán y de escucharlas. Y bueno, es una delicia. Tanto a las ballenas como a los delfines. Eso es un gozo supremo. Supremo. De veras. Que inunda el alma. Es ahí donde te da... Son playa diana. Son playa diana. No, son playa diana. Son sirianos. Ellos son de sirio. Son de sirio, sí. Y son... Ahí es donde te das cuenta que hay una memoria tuya cuando los escuchas. Por lo menos yo lo he sentido así. Que hay algo que se activa cuando tú escuchas a los delfines, a las ballenas. Hay algo en tu interno, por lo menos a mí me ha pasado, que te dices, es que de aquí soy, es que ese sonido me es familiar. Claro. En algún momento has estado entre ellas, claro, seguro. Seguro. Es muy interesante. A mí me decían que cómo había tenido valor de reencarnar en la superficie, porque es mucho más duro, ¿no? En el mar como que pasan un poco más desapercibidas, pero en la superficie ellos saben que es bastante más duro. Y me decían, no, no, en la superficie ahí se pasa bastante mal. Aquí en el mar ya tenemos problemas de vez en cuando, cuanto más en la superficie, ¿no? Claro. Y la densidad de la materia, al fin y al cabo, ellos son seres de séptima dimensión. Entonces, están en otra conciencia verdaderamente suprema, ¿eh? Guardando toda la información, ahora sí que para la humanidad de forma imponente y maravillosa. Así que hoy, precisamente, tenemos un tema que me encantó, que quisieras hablar al respecto, porque nos quieres hablar de que la realidad es interior y todo lo de afuera es distracción. ¿Qué nos cuentas, mi querido Arlequín, al respecto? Pues que para eso están los espejos, ¿no? Para distraernos todavía más, ahí es cuando caemos ya en la trampa, ¿no? El espejo no solamente es un portal que te puede llevar a lugares, también puede entrar gente por ahí, por los espejos, se usan como portales para que entren entidades y entran. Por eso es bueno también en los dormitorios cubrir los espejos cuando vamos a dormir, cubrirlos, ¿no? Con una sábana o con una toalla o algo. Que la idea es no tenerlos, ¿no? Lo mejor es no tener espejos en el dormitorio, pero si se tienen, pues, por lo menos que estén cubiertos para evitar que entren visitantes extraños. Pero también es verdad que, bueno, el espejo ya es lo que nos fascina. Yo creo que el tema está en la fascinación del exterior, ¿no? Cuando entramos al cuerpo y a través de esas ventanas que son los ojos, nos asomamos al exterior y ya vemos el exterior, nos quedamos tan fascinados. Entramos ya en la fascinación. Entramos ya en la ficción y quedamos fascinados por esa ficción, ¿no? Y eso las entidades y los arcontes y todos los oscuros saben que el espíritu, nosotros, nuestra esencia, una vez que ya encarnamos y abrimos los ojos, nos quedamos fascinados ante la densidad de esta materia, porque no estamos acostumbrados a percibir esa densidad tan grande, ¿no? Esta densidad tan fuerte, tan espesa, tan manifiesta, ¿no? No es nada sutil, es todo mucho más pesado, ¿no? Entonces, como un olor profundo, una sensación muy profunda, que es lo que llega a provocar esa fascinación. Y en la fascinación es donde nos perdemos. Ahí es cuando ya te quedas prácticamente hipnotizado, que no es la putada, digamos, la jugada maestra que hacen los controladores con los seres que venimos aquí, que se dan cuenta de que nos quedamos como hipnotizados con esta densidad. Entonces, claro, ellos ya lo que hacen es continuar esa inercia, ya la favorecen, ¿no? Ya saben que nos quedamos bastante impresionados, que nos quedamos bastante fascinados con esta densidad. Y densidad no quiere decir solamente densidad en cuanto a lo material, sino densidad incluso a lo sentimental, densidad en cuanto a lo que se percibe, ¿no? La forma de percibir, incluso la forma de sentir. La forma de sentir aquí también es muy densa. Por eso se llega a sentir sensaciones que fuera de aquí no existen, ¿no? Aquí la emoción es muy densa, la emoción, el sentimiento, es muy denso, muy pesado. Y eso es lo que a los seres, cuando venimos aquí, pues nos deja un poco anodadados, nos deja un poco fascinados, hipnotizados. Nosotros entramos en un estado, pues, de hipnosis, nos entramos en un estado en el que nos cuesta mucho trabajo sobrellevarlo, nos cuesta mucho trabajo autocontrolarnos. Por eso aquí las pasiones se desbordan tanto. Es todo una distracción. Es muy difícil mantenerte en tu interior, mantenerte en tu centro, con unas pasiones, con unos sentimientos, con unas emociones tan fuertes, tan densas, que te atrapan, te llegan a atrapar, ¿no? Por eso se convierte en realidad en una prisión. No es que esté configurado como una prisión. No está configurado como una prisión. Igual que el mar o el río o un lago no está configurado para que te ahoguen. El único problema es que si no sabes nadar, te ahogarás. Pero no está hecho para que te ahoguen. O sea, la misión del lago no es que la gente se ahogue, o la misión del río o del mar. Su función no es que la gente se ahogue. Lo único que, claro, si caes ahí y no sabes nadar, pues, te ahogarás. Y aquí, pues, pasa igual, ¿no? La densidad esta que hay aquí no está configurada para convertirse en una prisión. Pero, si no sabes manejarte en esta densidad, pues, se convierte en prisión de punto y hora que te atrapa. Te quedas atrapado, entonces no puedes salir. Y, obviamente, es como una arena movediza. ¿Por qué la arena movediza llega a atraparte? Por lo mismo, por la densidad. No puedes nadar, no puedes hacer nada. Es muy densa. Y saca una pierna y pincha la otra. Y quiere apoyarte con la mano y se te mete la mano también. Y esa densidad tan pegajosa es lo que te va atrapando. Y tampoco está concebida la arena movediza para atrapar. Es su esencia. Ella es así solamente. No es que quiera atraparte ni esté concebida para atraparte. Y así, pues, sucede en este mundo en el que vivimos. No es que esté concebido para atraparnos, pero sí que nos atrapa. Y yo creo que el vivir esta experiencia y el desatraparse, el encontrar la libertad dentro de este mundo, pues, forma parte de nuestra meta, forma parte de nuestra misión. Es muy interesante en este sentido porque digamos que todo lo que estás mencionando es esta dispersión que nos lleva toda la estructura que nos rodea por todas partes, que son distractores, dispersores, mantenernos distraídos todo el tiempo. Y todo el tiempo lo que hace es sacarte de tu centro. Yo te pregunto, esto porque leí hace poco en alguna parte, que ya no recuerdo ni dónde, que el programa en base a la inteligencia artificial, el alfa y el omega, están siendo desmantelados. Entonces, que de alguna forma también están en este desmantelamiento, estamos llegando a ese interior que es esta energía lumínica, que es esta energía neutralidad de luz. ¿Estás viendo esto cada vez más notorio o no estoy bien por ahí? Cuéntame. Sí, sí estás bien y yo lo estoy sintiendo también en mí, cómo se va cayendo esa densidad y se va cayendo esa actitud, digamos, o esa falsa concepción de la realidad, porque en realidad eso es una falsa concepción de lo que nos rodea, que es lo que nos tiene atrapados, nos tiene confundidos. Y ahora como que sí, ahora como que estamos viendo con más claridad cuál es la realidad, sobre todo la esencia de la realidad. Estamos viendo con más claridad la esencia de la realidad. Por eso el título de hoy, la realidad es mucho más interior, la realidad es mucho más reflexiva, la realidad es mucho más íntima. Yo diría que la realidad tiene mucho que ver con la intimidad, esa intimidad que solamente descubres también en la soledad. Y en el silencio, ¿no? El silencio, necesita el silencio, la soledad, esa intimidad contigo misma, que es lo que te va mostrando esa realidad de la cual vienes, que es la que se nos olvida cuando llegamos aquí, porque aquí, ya te digo, es todo tan denso y tan absorbente, que es lo que nos hace creer que lo real es lo de fuera. Y obviamente se superponen, superponemos lo de fuera hacia lo de adentro, tomamos por más real lo de afuera que lo de adentro, nos vamos olvidando de nuestra verdadera esencia, nos olvidamos de nuestra verdadera realidad y le damos más atención, le prestamos más atención a esa falsa realidad que es el exterior, que no es que sea real, es fisión, es totalmente simulador, es totalmente holográfico, es un holograma, pero que debido a la densidad que tiene el holograma, es que mira tú, qué curioso, porque claro, tal como concebimos nosotros el holograma, un holograma para nosotros, visto en nuestra ciencia, visto por nosotros aquí, un holograma pues casi fantasmagórico, es algo como una luz, más o menos, o una sombra, lo podrías comparar a una imagen lumínica o lo podrías comparar a una sombra, algo que puede atravesar con la mano, si quieres, un holograma puede ser así con la mano y traspasarlo, sin embargo, aquí, que estamos viviendo en un holograma denso, es donde nos damos cuenta de que nuestra esencia es incluso más sutil que el holograma, o sea, nuestra naturaleza es más sutil que el mismo holograma y eso es lo que hace que el holograma se vuelva tan denso, que es que nuestra esencia, nuestra naturaleza es mucho más sutil que el holograma, por eso cuando estamos en nuestra esencia podemos caminar por encima del agua, podemos atravesar paredes, ¿por qué? Pues porque somos mucho más sutiles que el mismo holograma, ¿no? Entonces, claro, cuando perdemos esa sutilidad, ahí es cuando nos densificamos, ahí es cuando nos volvemos tan densos como el mismo holograma que nos rodea y ahí es cuando nos equivocamos por completo porque asumimos esa densidad como nuestra cuando en realidad no es nuestra esa densidad, nosotros somos mucho más sutiles, somos mucho más ligeros, pero asumimos que nosotros somos tan densos y tan materiales como el holograma este que nos rodea y ahí es cuando viene la confusión que todo esto es también programación, o sea, todo esto se puede se puede revertir, no es que no tenga solución, la solución claro que sí que la tiene, lo único que debemos es de revertirlo, debemos de darnos cuenta como decíamos en el programa pasado, darte cuenta de que somos mucho más sutiles, somos mucho más sutiles que la misma realidad que nos rodea que es holográfica, pero sí, es verdad, somos más sutiles que el holograma, somos una energía mucho más tenue, mucho más sutil, mucho más suave y eso nos permite permeabilizar el holograma, por eso podemos atravesarlo y ahí sí encontramos ya una libertad de movimiento mucho más grande. Y ahí es a donde nos estamos dirigiendo cada vez más y podemos empezar a pasar mayor tiempo siendo esta energía más sutil, esta energía cristal, crística, que realmente es el proceso que estamos haciendo en este paso también del carbono al silicio en todo este proceso y a mayor rapidez de toda esta toma de conciencia, pues lógicamente tendremos mejores resultados para pasar cada vez más tiempo en este, en este campo morfogenético más sutil, es así, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como para que la gente nos lo pueda entender. Esa es la importancia de aumentar la frecuencia, nos volvemos más sutiles en la medida en la que vibramos más alto, en la medida en la que la vibración es más elevada, ahí vamos agarrando más sutileza hasta volvernos, pues bueno, como se ve en las nueve revelaciones, que te llega a volver invisible prácticamente. ¿Con qué lo podríamos comparar? Pues con el ventilador, ¿no? El ventilador cuando están girando las aspas, las aspas desaparecen, ya no se ven, se vuelven invisibles, ¿por qué? Porque giran a más velocidad y ya dejan de percibirse, ¿no? En la película de Lucy también lo vemos con el carro, ¿no? Cuando el carro comienza a pasar a velocidad grande, llega un momento en el que el carro desaparece y entonces cuando te lo tienes que cuestionar, ¿no? ¿Está o no está el carro? Sí está, pero no lo ves, ¿no? Por eso dicen Dios está en todas partes y tampoco lo ves. ¿Qué sucede? Pues que está vibrando a una frecuencia tan alta que resulta imperceptible y ahí es a donde vamos, sí, como tú bien dices, ahí es donde vamos, ese es nuestro objetivo, que podamos vibrar en esa frecuencia alta, mantenernos ahí continuo, continuamente, de forma continua y entonces cuando vamos a observar los milagros y es que te vuelves invisible, puedes armonizar tu frecuencia y tu vibración con lo que te rodea y entonces, pues sí, puedes atravesar las paredes, puedes caminar sobre el agua o puedes caminar en el fuego, puedes hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, se puede caminar en la lava de los volcanes, puede, sin peligro ninguno, ¿no? Claro, efectivamente, así como Jesús podía caminar sobre las aguas, ¿no? Porque realmente era tal, sutil su cuerpo y caminaba con su cuerpo de luz, entonces realmente es parte, bueno, es mi interpretación, es parte de lo que en un momento dado podremos llegar a hacer y esto de alguna forma se respira otra energía. Yo no sé si tú lo estás sintiendo, mi querido amigo, pero yo sí lo siento. Se respira otra energía que además cuando entras en estados emocionales de una euforia, una alegría, de un amor, se produce, bueno, yo todavía te he mandado una foto, ¿no? Se produce un desdoblamiento, se ve cada vez más todo lo que es tu espíritu, tu ser, empieza a plasmarse de una forma bien loca porque cuando estás en el amor, totalmente el amor, el amor es una onda tan expansiva que verdaderamente fluye todo. ¿O qué opinas tú al respecto? Yo siento mucho ya esta parte. Lo estamos sintiendo, estamos ya en ese momento mágico donde vamos a empezar a ver los milagros, vamos a empezar a materializar ya esas cosas que antes se veían tan lejos, tan mágicas, tan de ensueño, ahora lo vamos a ver cada día más real, ¿no? Como esa foto que tú me mandaste desdoblada o ya el escuchar sonidos a largas distancias, escuchar como que se hace todos los sentidos se empiezan a sensibilizar, ¿no? Se oye más, se ve más, está habiendo avistamientos, se está evidenciando ese mundo oculto que estaba antes oculto, ahora se está manifestando y ya estamos ya estamos como que dejando de ver lo que era manifiesto y comenzando a ver lo que no estaba manifestado, ¿no? O sea, comenzamos a ver ya lo que resultaba invisible, lo que resultaba invisible a los ojos ahora como que empieza a verse y lo que era tan evidente como que ya estamos dejando de verlo, ¿no? Yo creo que ese también es el cambio de paradigma, ¿no? Dejar de ver ya el mundo viejo que ya no nos dice nada, que ya nos lo dijo todo, que ya estamos pasando a una frecuencia completamente nueva, ya no resuena con nosotros el mundo viejo, por lo tanto ya no lo percibimos, no lo vemos y estamos comenzando a ver un mundo nuevo, estamos comenzando a ver un mundo que antes no se veía y ahora se está viendo, ¿no? Ahora se está viendo. Esto que dices es tan real, o sea, de pronto, por más que quieras, hay un, el mundo viejo desaparece ante tus ojos y no lo ves, o sea, hay gente que se va fijando en todo lo negativo, en todo, pero llega un momento en que ese mundo que sigue estando ahí para mucha gente, otros no lo alcanzamos a percibir ya como lo veíamos antes, es algo que se va desmoronando ante nuestros propios ojos porque cuando tú vas elevando verdaderamente todo esto que hemos hablado tanto, tu frecuencia y tu vibración, es que todo empieza a cambiar, ojalá y de verdad haya tanta gente vibrando en esos momentos porque ahí es donde la masa crítica y conciencialmente haremos todo el cambio, es así, ¿verdad, querido amigo? Sí, además también debemos de estar un poco atentos a la jugada porque en la medida en la que nosotros dejamos de ver el mundo antiguo también a nosotros los que todavía pertenecen al mundo antiguo también dejan de vernos a nosotros, nos volvemos también invisibles para ellos, nosotros el mundo antiguo ya no lo vemos, estamos entrando ya en un nuevo mundo, pero los que pertenecen a ese viejo mundo a nosotros tampoco nos ven y eso te das cuenta cuando estás en una fila y se te coloca gente delante o cuando te pisan o cuando te ignoran o tú le estás hablando a alguien y no te oyen, le estás hablando a alguien y ves que no te hace ni puñetero caso, que no te está ni escuchando siquiera y ahí es donde te das cuenta de que empiezas ya a desaparecer, a ser invisible para los demás, no eres visible por tu frecuencia. Sí, ya empieza a pasarte como a los dos borrachitos que estaban sentados en la mesa bebiendo y le decía uno al otro compadre, no beba más que se está usted poniendo borroso, está usted borrándose. Pues igual. Sí, así nos pasa, ya nos ponemos borrosos, ya no se nos ve y claro, ya viene el que se nos ignore porque el que no se nos tenga en cuenta o que no te escuchen o que te den un pisotón o que se te metan delante, como que no existe, como que no existe, ya empieza a manifestarse de esa manera, como que no existimos y eso no se debe los que nos estén escuchando que se alegren cuando les pase eso, que se alegren porque no es nada malo, al contrario, es algo bueno, es señal, de señal de que ya estás vibrando en una frecuencia mucho más sutil y te pones borrosa, como que te vas borrando, te vas desapareciendo de la realidad de la gente que todavía está metida en este paradigma. Y sucede otra cosa más también, empiezas a brillar con una luz muy peculiar donde todo el mundo empieza a acercarse a ti, pero de otra forma, todo el mundo que está en alta frecuencia y que está en amor y que está viviendo, pero los que realmente no están en amor automáticamente se alejan tremendamente. Esto es algo también que sucede muy frecuentemente. ¿No te ha pasado? Sí, sí, es la afinidad, o sea, los que están resonando contigo en tu misma frecuencia se comienzan a ser visibles hacia ti, se acercan a ti y de hecho te das cuenta también con los animalitos, se acercan los animalitos, se acercan los niños, todos los seres vivos que resuenan en tu frecuencia se acercan a ti y se sienten cómodos contigo y te rodean y te cobijan. Sin embargo, los que no resuenan en tu frecuencia que están ya en frecuencia ya más baja, que se están quedando en estas frecuencias bajas, para ello te vuelves invisible, para ello ya empiezas a dejar de existir. O sea, mientras que en un lado te vuelves más visible y cobras más realidad y más brillas, como que el brillo aumenta, en el otro lado vas dejando de existir, o sea, vas brillando más en un lado para dejar de ir existiendo en el otro, como que vas atravesando la frontera. Exacto. Cuando ya empiezas a hacer los milagros, como le pasaba a Jesús, que ya convertía el agua en vino, pues ya todo el mundo usa ese amigo tuyo, dice, vámonos con este vino, no nos faltan aquí. Ni el agua, ni el vino, ni la alegría, siempre. Claro, claro. Es maravilloso, estamos viviendo un momento tan único, tan especial, la humanidad. Algunos, yo digo, me siento mucha tristeza, porque algunos se lo están perdiendo, es que no lo están viviendo presencialmente, consciencialmente, disfrutándolo, y para mí es un momento de tal disfrute de ver este gran cambio que se está llevando a cabo, que bueno, cómo van cayendo todas las fichas del dominó, cómo de pronto tocan una y bum, 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 empiezan a pegarse todas y este es un momento intenso en todas las áreas. Por eso también es importante darse cuenta que el despertar de conciencia no solo engloba la parte espiritual, sino la parte de cómo todos los elementos que rodean al ser humano en estos momentos también van cayendo esas viejas estructuras, esas, todo se va desmoronando. ¿Por qué? Porque todo está desde el interior y todos estos distractores también tienen que cambiar de forma, también tienen que diluirse. Ese, por ahí, hay una pregunta recurrente que me viene mucho porque la veo mucho en nuestros en nuestros videos y quería yo preguntarte, la gente pregunta ¿qué es Q? ¿y qué es el movimiento Q? ¿y qué tan activo está este movimiento hoy día? Arlequín. El movimiento Q es el mismo movimiento de los sombreros blancos, de la alianza, la alianza blanca, es todo lo mismo, ¿no? La Q es la letra número 17, ya saldrá por ahí alguien que diga que no, pero es que hay que tener en cuenta que la ñ no está en todos los alfabetos, solamente la ñ la tenemos en español, entonces, si tienes en cuenta la ñ, pues claro, la Q tiene otro lugar. Pero sí que es el mismo movimiento Q de los sombreros blancos y el mismo movimiento de la alianza. Y Q pues se creó para esta transición, o sea, Q es la que eligió a Putin como presidente de Rusia, Q es la que eligió a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, es la que está dirigiendo los sombreros blancos, es la que se está encargando de reunir las pruebas durante las últimas décadas para poder hacer ahora los juicios que se están haciendo ya en Guantánamo y los que se van a hacer ahora en Nuremberg en Alemania, que se va a hacer en Nuremberg 2.0. Todo esto es Q, ¿no? Q pertenece a los servicios de inteligencia, es una facción de los servicios de inteligencia que están con la logia amazónica P3, que es la logia amazónica de la luz y hasta ahora pues la que ha estado dominando el planeta ha sido la logia amazónica P2, que de ahí vienen los P2 filo, eso. Sí, sí, los que afilan. Los que afilan y bueno, pues de ahí es de donde viene esa oscuridad tan grande de la P2, pero ahora ya estamos en el cambio y entra la P3 y entra una guardia nueva de la logia de la familia de la nobleza negra veneciana, entonces ahora está cambiando todo el paradigma. Siempre estamos dentro del simulador, siempre estamos dentro de un juego, siempre o manda uno o manda otro. ¿Y por qué? Pues porque estamos en esa labor de interiorización, de descubrirnos, de descubrir la esencia de la realidad que todavía no se conoce, por eso cuando algunos hermanitos o algunas hermanitas dicen, no, pero es que no queremos estar bajo el mando ni de uno ni de otro, lo que queremos es ser completamente libres. El ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que no sabe qué es la libertad, de hecho, pretende que la libertad se la den y la libertad no te la pueden dar, la libertad al igual que la soberanía es algo que se lucha, que se pelea y que se lucha y se pelea cada día, cada día hay que pelear por esa soberanía y hay que pelear por esa libertad y si hubiéramos sabido pelear por esa soberanía y por esa libertad pues nunca hubiéramos sido esclavos, o sea, el hecho de que se haya llegado a un estado de esclavitud ha sido precisamente porque en algún momento de la historia se dejó de luchar por la libertad, se dejó de luchar por la soberanía, se comenzó a pagar por la tierra, lo cual es pegarse un tiro en el pie y se comenzó a pagar por la comida, lo cual es pegarse otro tiro en el otro pie, entonces si te disparas en los dos pies, ahora como pretendes correr, no puedes correr, ahora te toca quedarte, ahora te toca tomar el el zen, la filosofía del zen, practicar mucho sueltado y eso significa que te quedas sentado y que te lo tienes que tomar con karma. ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, me encantó! Si te disparas en los dos pies te tienes que quedar sentado y tomártelo con karma. Y tomártelo con karma, ahora sí que consecuencia de tus de tus acciones, así que ¡ay, qué bueno estuvo eso, Arlequín! No, 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 me haces me haces el show este completo con cuatro frases y yo me parto la risa, me destornillo completo. No, 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 estoy segura de que todos nuestros oyentes cuando lo escuchen bueno, se van a partir realmente de cómo lo acabas de resumir y además de eso vienen los impuestos entonces te lo imponen. Claro, encima te lo imponen claro que ya con los impuestos incluidos, ¿no? Entonces ahora ajo y agua ahora ya ajo y agua. Así es, al no haber sabido rescatar y librar tu propia batalla en su momento y hacerte cargo de tu propia voz y libertad y tu propia soberanía, pues hoy estamos pasando y llegando a las consecuencias de, a pagar las consecuencias de toda esa caída de conciencia que ha tenido la humanidad durante tanto tiempo y bueno, ahora estamos en ese proceso de resurgir, de volver a surgir, ahora sí que como la flor de loto de las profundidades más oscuras en las que nosotros mismos nos metimos. Ni fue Dios ni fue nadie, fuimos nosotros con todas nuestras trampas, tranzas, mentiras, engaños, jueguitos donde decidimos bajar hasta las profundidades más tremendas y ahora precisamente desde el interior hay que resurgir, hay que volver a salir de todas esas profundidades tremendas y salir y renacer completamente y convertirte en ser, en el gran ser soberano de tu propia vida, de tu propia existencia y obviamente como dice Arlequín, pues mucho cuidado con los distractores porque este, definitivamente tenemos un manjar que es la 3D llena de manjares para distraernos apetitosos a más no poder pero ahí están. ¿Cómo van los sombreros blancos y cómo va todo este fenómeno? En toda esa limpieza que está haciendo en las profundidades de los sótanos y del subsuelo y de todo lo que representa todo este circo mundial. Pues se está limpiando toda la tierra interna, se está limpiando, se está limpiando también todas las conexiones que había entre los diferentes emplazamientos porque hay que tener en cuenta de que bajo tierra había verdaderas ciudades, o sea, ciudades de millones de habitantes equivalentes a un Bogotá o a un Madrid o a un Barcelona o a un México de Efe, o sea, ciudades grandes con millones de habitantes interconectadas por autopistas subterráneas completamente iluminadas con LED, con tubos de neón, con LED, con luz artificial, sin una mota de polvo, con una limpieza, las veredas de mármol pulido. No se piense la gente que eran túneles excavados en la roca con charcos de agua, con barro por donde se va caminando entre... No, 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 estamos hablando de autovías perfectamente diseñadas, autovías de rectas de miles de kilómetros en recta, porque como vamos, van bajo tierra y no hay que esquivar montaña ni hay que esquivar nada, pues son rectas en esa autovía de mil, dos mil, tres mil kilómetros en línea recta, donde hay también trenes de alta velocidad, velocidades supersónicas que comunican los Alpes con los Andes en cuestión de minutos, te puedes desplazar desde Suiza, desde el Tirol suizo, te puedes desplazar en tren a los Andes aquí a Latinoamérica en cuestión de minutos, no llega ni a una hora siquiera. Todo esto es un mundo desconocido en la superficie, pero todo esto existía bajo tierra y existe bajo tierra y todo esto es lo que ahora se está desmantelando, o sea, se está atrapando a la gente que ha ocasionado el mal en estos lugares, porque no todos los hermanitos que viven ahí son, digamos, oscuros, hay también gente de luz bajo tierra, pero igual que en todas las sociedades hay quien se corrompe y hay quien no. Entonces, claro, los que se habían corrompido, pues había que sacarlos fuera, había que sacarlos a la superficie y ese es el trabajo que se está haciendo desde los sombreros blancos. Ya han caído las tres coronas, o sea, ya lo que es Suiza, perdón, lo que es la City de Londres, el Vaticano y Washington, ya han caído las tres. Suiza ya se está limpiando, ya se está sacando bastante basura también de Suiza, en Suiza es donde estaban los magos negros, ahí es donde estaban los magos que han hecho estos hechizos con la humanidad, los que se han encargado del control mental. Curiosamente, Suiza, bajo tierra, se comunicaba también con el Vaticano, se han sacado toneladas y toneladas de oro de bajo tierra del Vaticano, que ya se han puesto a disposición de Nesara y Gessara. Se han sacado concretamente 650 aviones llenos de oro del Vaticano, son muchas toneladas que había ahí almacenadas en los túneles intraterrenos del Vaticano y todo ese oro ya se ha liberado también. O sea que poco a poco se va haciendo esta labor de limpieza y bueno, lo que estamos viendo ahora pues es mucho show, show, estamos viendo estos presidentes robóticos que parecen medio robot, medio humano, medio robot, mucha máscara de goma, se están viendo máscara de goma por todas partes, mucho cambio de sexo, muchos transexuales, gente que parece hembra, resulta que es macho y al revés, machos que son hembra. Todo esto se está saliendo ahora a la luz, un poco el despelote que había montado y ahora es lo que se está evidenciando, lo que está saliendo más a la luz, se está haciendo todo mucho más público. yo pienso que es un poco ir preparando la mente, van preparando a la población para que no les pillen muy desprevenido todo lo que se va a ver que va a ser fuerte, va a ser muy fuerte ver la realidad, de hecho, no todo el mundo está preparado para ver la realidad y cuando se vea la realidad pues mucha gente se va a sentir muy mal. Sí, yo también lo creo que la gente en un momento dado, yo he oído a gente que dice no, yo, incluso yo le he llegado a preguntar a ver, ¿qué pasaría si de pronto todo lo que hasta ahora te han dicho, todo, 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 por todos lados resultara que es mentira? ¿Cómo te lo tomaría si la gente dice ay, pues no, no pasaría nada y la realidad es que no se pueden llegar a imaginar este, lo que va a suceder el día que se, que todo eso caiga y el día que empiece a decirse las verdades de todo, absolutamente, yo creo que va a ser muy, muy caótico para la gente internamente, o sea, haber vivido toda la vida pensando de una manera y hoy te digan nada de lo que estuviste viendo, sintiendo, pensando, estudiando, nada es real, esto es muy traumático. Va a ser muy fuerte, Nieves, va a ser muy fuerte, por eso se está tardando también un poquito más, ¿no?, buscando que la sociedad esté más preparada, que haya un poco de más mentalidad, que esté más conciencia, ¿no?, buscando que haya más conciencia, que la gente esté más concienciada y no esté todavía tan, tan dormidita, porque es que es como si estás dormido y te tiran un jarro de agua fría encima, ¿no?, de la impresión que te da, se te puede hasta parar el corazón, pues igual es aquí, ¿no?, o sea, si estás dormido y de pronto se te pone una realidad tan fuerte delante, realmente se te puede parar el corazón, ¿no?, te puede dar algo, te puedes quedar ahí pajarito, entonces lo que se está buscando es un poco la forma de que sí, que la gente vaya tomando un poco de más conciencia, que la gente esté más despierta, que no estén tan abstraídos en esa ficción que se está viviendo, ¿no?, darle un poco de más realidad, eso es lo que se está tratando, pero sí que conforme se acerca el momento, nos estamos acercando ya a un momento en el que sí se vaya a ser manifiesta la realidad y, bueno, de hecho ya se están haciendo ensayos, ¿no?, del EBS, de cómo se va a ir preparando todo, ¿no? Sí, es notorio y se van a hacer las situaciones. ¿Cómo ves el panorama sociopolítico en estos momentos? Vi el otro día que una, que también la princesa Ana de Inglaterra también le han dado matarile. Más miembros de las monarquías están como que bajando por situaciones impresionantes. ¿Qué sabes al respecto de todo esto y del tema sociopolítico? ¿Cómo va? ¿Qué podemos esperar para Julio? Pues que le están dando matarile a mucha gente y para Julio yo sigo pensando que el 4 de Julio podríamos tener ya sorpresas bastante reveladoras, ¿no? El 4 de Julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Entonces podría ser un día que marcara ya la fecha clave, podría ser el Día D, podría ser el Día D. No es seguro, pero si los indicadores que veo, ha habido ya un ataque también a Putin muy directo, se está involucrando mucho ya Estados Unidos en lo que está pasando en Centroeuropa, China también está ya también muy pendiente a Rusia, en Cuba ya se ha abierto un banco ruso, ya se ha metido Rusia, ya está efectivamente dentro de Cuba, ya está manifestando Cuba también su deseo de entrar a los BRICS, se quiere unir ya a los BRICS, y todo esto va a dar como consecuencia que se desenlace todo quizás más rápido de lo que creíamos, ¿no? Yo pienso que en pocos días podríamos ver ya un desenlace, de hecho, lo que se prevé ya es que la guerra de Ucrania junto con la organización de cuatro letras que engloba Estados Unidos y Europa terminen ahora ya, podríamos ver un final ya tanto de la guerra como de estas organizaciones de cuatro letras y de tres letras que han representado a este imperio, a este eje del mal, ¿no? Que es como se ha llamado, ¿no? El eje del mal. Hay una situación también que quería yo preguntarte porque también hay gente que lo pregunta lógicamente porque apenas empiezan a oír hablar de estos temas, y claro, les hablan del nom y les hablan de esta palabrita y dicen, pues entonces para allá vamos porque ya es nuevo y es nuevo orden y ta, ta, ta. Y entonces la gente se aloca y dice, pues es que... Y entonces hay mucha confusión y quería yo que aclararas también lo que representa esta nomenclatura y que aclararas a las personas porque hay gente que está con la idea muy distorsionada. Bueno, estamos en un mundo de dualidad. Entonces, como estamos en un mundo de dualidad y todo va por pares, estamos en la materia antimateria, en la luz, en la oscuridad, en lo bueno, en lo malo, de todo hay un par, pues resulta de que tenemos un nuevo orden mundial de la luz y hay también un nuevo orden mundial de la oscuridad. Hay una masonería de las losas negras y una masonería de las losas blancas, uno illuminati de la luz, uno illuminati de la oscuridad y el nuevo orden mundial que se ha querido implantar, más que implantar, se ha querido conservar el nuevo orden que ya se está haciendo viejo porque en realidad el nuevo orden de la oscuridad se implantó con la destrucción de Tartaria, por eso en el dólar ya se refleja el no, ya se refleja el nuevo orden mundial en el dólar y el dólar no salió antes de ayer, el dólar hace mucho ya que está existiendo y ahí ya se estaba hablando del no, del nuevo orden mundial y ya, o sea, que el nuevo orden mundial comenzó el oscuro, el nuevo orden mundial oscuro comenzó con la caída de Tartaria y es cuando los oscuros comienzan con su nuevo orden y lo que han tratado ahora a través de la agendita del 20 y de los colorines, pues a través de esa agendita pues lo que han hecho es tratar de prolongarlo, lo que han hecho es tratar de alargar la vida de ese nuevo orden que ya estaba instalado, no es que se quisiera instalar ahora, ya está instalado y lo que han tratado es de perpetuarlo más a través de la agendita. Y potencializarlo. Exacto, potencializarlo y que haga refuerza para alargarlo más tiempo porque a ellos les va muy bien. Pero, claro, se han encontrado con que ahora ya le toca a la luz implantar el nuevo orden de la luz y el nuevo orden de la luz pues sería Nesara-Gesara, sería la liberación de los fondos de solidaridad, serían las camas médicas para restaurar a la gente, o sea que el nuevo orden de la luz es muy diferente al nuevo orden que ya está instaurado por parte de la oscuridad y que pretendía permanecer más tiempo pues con las ciudades de 15 minutos, con todo este control que han querido hacer, con la agenda, con todo eso pues han querido perpetuarlo un poco más que ha sido al final un intento fallido porque claro, la luz no le ha permitido que haga esto, ahora le toca, ahora es el turno de la luz, entonces ahora la oscuridad tiene que salir y permitir que entre ahora el nuevo orden de verdad de la luz. Claro, yo quería aclarar todos estos puntos porque generalmente son comentarios que muchísima gente que apenas se va sumando, apenas va conociendo y claro, cuando nosotros nos lanzamos así como para hablar de esto y para hablar de lo otro y la gente se dispersa, pero qué bueno que pudimos aclarar estos pequeños puntitos para aclarar el asunto. Hay una situación, Putin está bastante molesto con estos últimos toques e invasiones en Rusia, ¿cómo crees que pueda reaccionar en estos momentos? Toda la opinión pública ya está con él, él sabe que el mundo entero está con él, él sabe que la opinión pública le da la razón, él sabe que ya la gente entiende el engaño de Occidente y de estas organizaciones, él sabe ya de que Estados Unidos está muy al descubierto, se ha puesto muy en evidencia, ya se sabe que Estados Unidos ha sido el grande obstáculo para llegar a la paz, China ya ha acusado públicamente también a Estados Unidos como el país que siembra el caos por todas partes y el mundo está de acuerdo, entonces yo creo que ya está en un momento Putin de terminar, o sea, yo creo que va a romper la baraja ya, no va a haber nada de tema relacionado al átomo, no va a haber nada de eso, pero sí va a haber una respuesta muy contundente por parte de él como diciendo ya game over, yo creo que Putin va a terminar ya dando el game over o el jaque mate, yo creo que va a ser un jaque mate pero no relacionado con el átomo ni con radioactividad ni nada de eso, es mucho más simple, las cosas son mucho más simples y tiene poder para eso y para más, o sea, el poder que tiene ahora mismo es muy fuerte, tiene una tecnología que no la ha soñado ni Estados Unidos siquiera, entonces no hay que recurrir a temas que pongan a humanidad en peligro, o sea, él no quiere pasar, Putin no quiere pasar a la historia con las manos llenas de sangre ni quiere que Rusia se lleve a la historia el recuerdo de que masacró a la humanidad, todo eso hay que descartarlo que pueda haber una elección si, va a haber una elección muy contundente por parte de Rusia y de Putin va a haber un jaque mate va a haber un game over y vamos a comenzar ya en un juego nuevo en un juego ya que sea totalmente abierto que sea plural que no sea tan monográfico como se ha visto ahora donde ha sido el grupito de Occidente el que ha mandado en todo el mundo y el que ha querido hacer las cosas a su manera entonces ahora toca ya a un mundo mucho más plural donde ya hay diferentes potencias que asumen el mando como está China como está India como está Rusia Irán África que está tomando también un papel muy representativo entonces ahora vamos a entrar ya en una dinámica de juego completamente diferente Bien sin embargo Bellas Almas les recuerdo todos son distracciones el exterior todo es distracciones dónde está tu foco dónde está tu atención dónde está tu intención si tú estás en el interior ahí realmente está absolutamente todo lo que necesitas qué les diríamos en estos momentos para continuar y para realmente calmar y cerrar este maravilloso programa mi querido Arlequín con qué te despedirías para aconsejarles y sugerirles el cómo estar en su interior pues vean lo que vean sentado y con mucha calma buenísimo me parece maravilloso lo único que pueden hacer es agarrar sus palomitas en todo caso cagar en la palomita y ya y ya bien pues ahora sí que bellas almas creo que es lo mejor que te han podido aconsejar mantenerse en la mayor cantidad de tiempo en tu centro en tu con toda tu atención en tu interior es realmente el llamado para dar este salto evolutivo que tanto necesitamos en estos momentos con lo cual no sé si quieras decirles algo más Arlequín feliz apocalipsis que tengan un feliz apocalipsis game over jaque mate hemos ganado somos leyendas y que bueno que no se preocupen que no tengan miedo que todo todo lo que vean fuera que ya sepan que es distracción que es distracción pues bellas almas imperdible programa si te ha gustado déjanos un like dale a la campanita suscríbete a este canal y comparte y difunde todo esto por todas partes y recuerden sumarse también al canal de Arlequín a los diferentes canales diles tus redes por favor a youtube youtube Arlequín game over en youtube y en telegram Arlequín we are one que me busquen ahí que ahí estoy colgando información estos vídeos se cuelgan también ahí colgamos información de diferentes calibre y bueno ahí pueden tener un poquito también de más luz Arlequín game over perfecto pues nos vemos bellas almas un abrazo y la próxima nos vemos desde México bendiciones para todos chao chao cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente en la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío en la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal sincronía de pensamientos y emociones armonía que transforma realidades las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente el silencio también habla revelando profundidades que las palabras no alcanzan cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina te veo bella alma acompáñanos y súmate a esta comunidad nievesmartinez.com.mx a la 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 Gracias.